Prevenidas, luces, cámaras, acción. Los del Plus, con Carolina Iglesias y Juan Sanguino. Que está viendo y viviendo Eva Santolaria. Oye, Carol. Dime. ¿Cuál es la persona más famosa que has conocido en tu vida? Uy. Aparte de a ti misma cada vez que te levantas por la mañana. Claro, sí, sí, que es una cosa agotadora. De tenerme a mí. Pues no sé. Bardem, a lo mejor. Javier Bardem. Javier Bardem. No, Carlos Bardem. Carlos Bardem también lo conozco. Pero Javier es más famoso. Javier Bardem es más famoso, entiendo. ¿Y interactuaste con él? Lo tuve que entrevistar. Y los... Lo tuve que entrevistar. Me obligaron a entrevistarlo. No, los Goya, la alfombra roja. Y todos me habían dicho, no va a pararse contigo seguro. Entonces yo estaba tranquilísima. Y de repente me dicen, tienes a Bardem. Y me lo plantan delante. Y yo llevaba como cuatro horas haciendo entrevistas. Y ya, o sea, ya no tenía ni... O sea, no sabía quién era nadie. Ya estaba yo con el cerebro frito. Y entonces le dije, bueno, ¿y qué tal ves esto? Le dije, ¿qué tal ves esto? Me dijo, ¿esto el qué? Y yo, bueno, pues... Luego ya, ¿no te gustan o qué? Es que a partir de ahí yo empecé a escuchar un pitido. Pues mira que él es un grandísimo entrevistado. Porque tiene muchas historias. Y además, yo recuerdo cuando me entrevisté que él estaba promocionando una película que hacía de Pablo Escobar. Y de repente entró en personaje y empezó... Claro, pues si yo te digo... Y me cagué vivo. En plan de... Entró... O sea, yo vi como... Es que impone. Se convertía en una persona distinta y luego seguía hablando como Javier. Y flipé. Yo me cagué viva, la verdad. Mira, yo la persona más famosa que he conocido en mi vida es Harrison Ford. ¿Qué dices? Te lo juro en la entrevista. Una vez cuando vino a promocionar a Blade Runner 2049. Y cuando entra por la puerta es como... Es que es el puto Harrison Ford. O sea... Qué fuerte. No es distinto a... Es igual. Es Harrison Ford. Y él estaba bebiendo... Estaban él y Ryan Gosling. Con lo cual yo estaba levitando. Y estaba bebiendo de una botella de agua. Y había varios periodistas. Y cuando se fueron, yo me abalancé sobre la botella de agua. En plan de... ¡Es mía! Y miré a mi alrededor. Y todos me miraron en plan... Como nadie fue a por esa botella. No había competencia para coger esa botella. Pero yo digo... Y si inventan la clonación... Y tienes un Harrison Ford en tu casa. Yo tengo la botella de Solán de Cabras. La tienes guardada. Solán de Cabras. Donde bebió Harrison Ford. Guau. Te preguntarás, Carolina, por qué llevas unas gafas de sol puestas. Yo hago todo lo que me dices, como ves. La verdad es que me quedan bien. Me veo guapa, eh. La verdad es que deberíamos hacer así siempre todos los programas. Entonces, hoy quería que nos pusiéramos gafas de sol porque recibimos en Los del Plus a la mayor estrella... Es que claro. ...que ha pasado por este plató y su brillo podía, a lo mejor, cegarnos en un momento dado. Eva Santolaria. ¿Qué tal? Que además has venido con un top brillante. Sí, sí, sí. Es verdad. De estrella. De estrella, total. ¿Cuál es la persona más famosa que has conocido tú? Es que yo no sé la más famosa. Yo como... Aparte de Beatriz Carvajal. Pues mira... Una leyenda. No, pero claro, tú cuando empiezas a trabajar y de repente te dicen, pues yo qué sé, en menudo es mi padre, vas a decir, pues el Fari. Y digo, no. Digo, yo de repente vi a María Garralón. Claro. Que era de verano azul y yo no me lo podía creer. Y cuando después de... Y tampoco teníamos mucha relación porque ella... Bueno, no recuerdo su personaje, pero vamos, que yo era la cajera del súper, ella en el bar y yo estuve una temporada, la última. Pero luego pasamos las dos a compañeros. Claro, luego fue tu madre. Claro, y me dijeron que iba a ser mi madre. Y yo, es que yo no podía, porque me parecía tan fuerte... Como si fuera Meryl Streep. Que fuera ella, sí. Pero claro, ha sido verano azul. Fue una serie, o sea, mítica para muchísima gente. Entonces, a medida que he ido trabajando, pues cuando entré en Siete Vidas, pues un poco lo mismo, ¿sabes? O sea, vas conociendo gente que tú admiras muchísimo y te haces súper pequeñita, pequeñita. Y cómo gestionas eso, o sea, disimulas bien ese tipo de cosas. Yo cada vez se me da mejor disimular, que para mí es absolutamente normal hablar contigo. Pero es mi mayor ejercicio de interpretación. Hacer como que esto es normal. Tengo una camiseta de compañeros. También te digo que he disimulado. He entrado pidiéndole perdón a Eva, en plan, llevo esta camiseta, lo siento mucho. Me encanta. Y te ha dicho Eva, si lo sé, me pongo otra mía. Sí, yo tengo una. Hablando de series míticas, Todos Mienten, que es una de mis series favoritas, estoy obsesionado. O sea, nada me hace más feliz que tener que ver series por trabajo que encima me encantan. O sea, es que me quedé dormido viendo la segunda temporada y la volví atrás en plan... Hombre, claro. También porque si no, no te enteras de nada. Claro, porque pasan muchas cosas. Es una serie de un pueblo de gente guapísima. Todos tus clases de la adolescencia están ahí. Real. Está Juan Diego Botto, está Natalia Berbeque, en la 2 Baraglia, han metido a Berto San Juan en la segunda temporada, Eva Santolaria. Y, bueno, gente que está muy equivocada en la vida, la verdad. Y que son involuntariamente muy graciosos. Bueno, están muy equivocados. Están un poco... Están en una olla a presión, ¿no? Y uno de los personajes, que es Macarena, que lo interpreta Irene, pues tiene la idea de quitar el taponcito de la olla a presión. Claro. Y ver qué pasa. Y eso, pues empieza... Pasan cosas. Tiene la brillante idea de acostarse con un adolescente y grabarse haciéndolo, que es un detonante como otro cualquiera. Y difundir el vídeo. Y a partir de ahí... Que puede salir mal. Hay asesinatos, salen secretos del pasado. La serie engancha muchísimo. A mí me parece loquísimo. O sea, he apuntado aquí frases de la segunda temporada cuando le dice a Natalia Berbe que vas a ir a la cárcel, basta. Y dice ella, mira, es que creo que me apetece ya. Estoy tan cansada que es que prefiero ir a la cárcel. O cuando dice Irene Arcos, pero qué clase de hija le da 20 puñaladas a un chico y luego intenta culpar a su madre. Sí, sí. Pues sí, te ha salido la hija un poquito tal. O la tuya, cuando te montas en el coche con tu marido Jordi Bosch y dices, mira, arranca que acabo de salir de un coma. En plan, no tengo... No estoy para tonterías. O sea, qué frases. Que además tú eres guionista de la serie. Oye, qué frases, tía. La verdad es que las frases son de Pau. ¿Ah, sí? Sí. Pau creador, director. Sí. Showrunner, sí. Sí, porque es gracioso. Hay que reconocerle que es gracioso. Tiene un humor ahí. No lo parece. Parece blanco, pero... No, pero porque... Luego es muy serio. No, pero... A ver, o sea, mi pareja te lo... O sea, porque yo siempre decía, digo, tío, digo, tú, no... Es que vas al teatro y no hace nada gracia. Ves una película y no, no... ¿Sabes? Y de repente digo, claro, tú en una comedia no puedes hacer. Y oye, pues sí. Por mí no. Es gracioso. Y como guionista también, la experiencia de también participar en algo en lo que sales tú, o sea, tiene como también una parte que no sé cómo lo llevas tú a la hora de escribir y de aportar a la trama y demás, cuando tú también estás involucrada en ella. Pues mira, la verdad es que ha sido yo súper orgánico. Era mi primera vez y... Tu primera vez acreditada. Sí, mi primera vez acreditada, pero mi primera vez desde el principio de la creación de la trama, desde estar en la pizarra en blanco, ¿no? O sea, lo que había hecho muchas veces es leerme los guiones y hacer análisis de estos guiones y dar... Bueno, pues hacer un análisis, dar notas y discutirlo y tal. Y sobre esas notas se hacían variaciones de los guiones. Y te das cuenta... Bueno, yo por lo menos me doy cuenta de que es como que separas el cerebro. No estaba pensando como actriz. O sea, de repente no fue... ¿Qué me gustaría que le hiciera Yolanda? Por ejemplo, ¿qué me gustaría a mí como actriz que le pasara a Yolanda? O me quiero lucir de repente. Sí, exacto. O vamos a pensar una escena que sea... De hecho, a mí me decían que no tenía piedad. Eso me pasaba en la primera temporada. Me dijeron la primera. Leté todos los guiones, cuando ya habíamos acabado todo el proceso de guión, para ayudar a recortar. Porque había algunos que estaban un poco largos. Y yo me cargué secuencias de Yolanda, pero sin piedad. Pa, pa, pa. Pero no era necesario. Y entonces me decían... Y digo, bueno, es que yo creo que la historia... Pues eso, la historia está por encima. Es lo que necesitas contar. Claro. Hay una de estas en la primera temporada que a mí me impactó muchísimo, que recuerdo además comentarla con Carol por WhatsApp. Que es cuando Yolanda, tu personaje, cuenta una historia que le pasó cuando era adolescente. Traumática. No vamos a spoilear, por si no la habéis visto, pero vedla. A mí me impactó mucho. Primero, porque nunca te habíamos visto en un registro tan dramático como actriz. O yo no te había visto. Yo he visto héroes, pero tú estás muy vinculada a la comedia o digamos a quizá personajes más ligeros, por así decirlo. Y también porque, claro, eres tú. Es como lo que decía Sean Connery. Que decía, cuando llegó a aparecer una película, la gente no está viendo solamente personajes, está viendo a Sean Connery. Por muy buen actor que sea. Y Sean Connery tiene unas implicaciones. También pasaron con Jeff Goldblum. Julia Roberts. Cuando tú contabas una historia de tu adolescencia traumática, yo te he visto de adolescente. Es para mí más fácil imaginarme a Yolanda de adolescente, porque yo sé cómo eras de adolescente. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, yo creo que totalmente. Y de repente era más impactante porque era fácil imaginarte a esa chica sufriendo ese trauma. María Garralón. Total. Yo, mira... Y es un plano fijo, además, esa escena. Sí, sí. Y primera toma, además. ¿En serio? Sí. Guau. Yo, mira, es que has dicho una cosa que es muy interesante, que yo estoy totalmente... O sea, yo creo que es así. Y además es lo que se intentó. Nosotros, cuando hablábamos... Bueno, Pau buscaba el casting, ¿no? Y una de las ideas que estaban encima de la mesa es que no daba tiempo a contar que es una pandilla de amigos. Porque no da tiempo. Ah, qué buena idea, Eva, por favor. Y entonces, la forma de poderlo contar sin necesidad de que se vean escenas de una barbacoa y de buen rollo y tal, era buscar actores que estuvieran en el imaginario de la gente, que hubiésemos entrado en las casas de diferentes series, pero que para vosotros nos hemos ido de fiesta 50.000 millones de veces, porque nos conocemos. Y que a lo mejor no ha sido así, pero no importa, porque si empiezas a pensar en Jorge más que amigos, pero estuvo, era mi cuñado, compañeros. Miren, por ejemplo, ha hecho Aida, pero como yo he hecho siete vidas, de repente se cruza, que parece que sí. Alberto San Juan, al otro lado de la cama. Es decir, es toda una especie de imaginario, Willy, bueno, de imaginario colectivo y tal, que era importante que estuviera para poder contar que esta es una pandilla de amigos y que a ti te importe lo que les ocurra a ellos. Que haya buen rollo, que se entienda, porque era muy importante, porque la premisa era, ¿qué ocurriría si en una pequeña urbanización de una clase media-alta, que funciona como una burbuja, bueno, clase alta, que empieza como una burbuja, donde se conocen todos, donde los hijos se conocen desde que son pequeños, han ido al colegio juntos, sus hijos están yendo al colegio juntos, son como una unidad, uno de ellos se acuesta con el hijo de su amiga. Porque ese niño, esa persona, no es que sea el hijo de tu amiga, es que ha ido a dormir a tu casa millones de veces. Y la pregunta de en qué momento empezó esa seducción, te mata como madre. O sea, de repente es... Y porque además, todos que tenemos hijos, nuestros hijos se van a dormir a casa de amigos y de amigas, donde hay adultos. Y no te lo paras a pensar. Porque no se te ocurre parar a pensar que en un entorno que tú consideras seguro, puede estar ocurriendo algo que no es como poco ético. Y queríamos colocar este tema. Y para eso necesitábamos esta imagen de los 90 o los 2000, que fuéramos esta pandilla. Vamos a hablar de compañeros. Las mechas de valle. Los mechoncitos de valle. Referencia estética que yo aún he reproducido. ¿De quién fue idea? Pues mira, eso fue... Yo venía así, de hecho. De eso fue mi peluquero de Barcelona. Sí, de mi barrio. ¿Marcaste estilo a nivel nacional? Ya, ya. De hecho, hubo un momento en el que me tuvieron que cambiar el color y todo el rollo porque como la gente se lo hacía... ¿Se acababa el stock de colorado en el país? No, porque cuando pinchaba la cámara de atrás, había gente de figuración que también se las habían hecho. Y entonces no se sabía quién era. No se me diferenciaba. Sí, sí. Y entonces me dijeron vamos a cambiar, vamos a darte otro rollo y me lo pusieron naranja. Me lo cortaron. Me ha parecido muy interesante una cosa que has dicho antes de Valle era la chica guay del instituto. Yo nunca fui la chica guay del instituto. Como que de repente a través de Valle viviste una adolescencia que tú en realidad no tuviste. Y de repente llegabas a las discotecas. Bueno, yo tuve una adolescencia súper guay, pero no era la más popular de mi grupo de amigos. Era un grupo de amigos guay. Sí, pero yo no era la más popular. Yo me quedaba con los abrigos mientras mis amigas iban y ligaban. Y a veces me quedaba... Eso Valle no lo haría. Me quedaba con el otro, con el mismo rol, pero del grupo de chicos que aguantaba los abrigos. Pero bueno, somos íntimos amigos. Eras Luis Mí. Sí. Sí, sí, sí. Era Luis Mí. Sí, sí, total. Pero nada que ver, por supuesto, con Valle. Y es verdad que a mí la serie lo que me permitió es ser esa adolescente un poco rebelde que yo nunca había podido ser. Yo no pasaba por un pasillo del colegio y los chicos me miraban. Valle es que era como la novia de España. Era como la... Rachel and Friends. Sí, era aspiracional para las chicas y los chicos querían ser su novio. Claro, yo lo que tenía con... Y las chicas también. Lo que tenía con Valle que sí que yo creo que me permitió esa válvula de escape, pero yo creo que eso sí que lo tengo, es la chica reivindicativa. O sea, todos los temas, la justicia, lo que ella luchaba, estas cosas, te permiten un altavoz con el que yo me sentía muy cómoda y me gustaba ser la cañera y la que reivindicaba según qué cosas con las que yo creía y nunca tuve ese rol tampoco en el colegio. Es que era un icono, o sea, Valle realmente sí que era un icono muy feminista. O sea, quiero decir, yo que reveo compañeros con cierta frecuencia porque los clásicos hay que revisitarlos siempre y envejece muy bien esta serie, por cierto. O sea, quiero decir, todos los temas sociales que tratan... Y los trataban todos. Los trataban todos, pero hasta, por ejemplo, el tema del terrorismo que son cosas que a lo mejor series ahora no lo harían por no meterse en marrones y creo que se enfrentaba como, no sé, que envejece muy bien. Pero, por ejemplo, había un profesor con el que Valle se enfrentaba que era un machista y ella lo llamaba machista y se enfrentaba a él. Con esas palabras, sí. Y en el segundo capítulo alguien escribía... Y esto es la primera temporada, Alguien escribía, ¿os acordáis cuando escribieron? Bueno, tú sí. Valle puta en la pizarra y Kimi salía a defenderla y decía Valle, no Kimi, tranquilo. De primera es él se reía, he de decir. Ya me defiendo. Que lo vi y decía te han votado la más puta. Sí. Y luego filtraban en el internet unas fotos de ella desnuda, tío. Sí. Pero es que es muy avanzada la serie para la época. Yo creo que es una de las cosas que, por ejemplo, nos pasaba a todos en compañeros que tú sentías orgullo de formar parte de esa serie. Y eso es muy importante porque más allá de que te lo estés pasando bien y que estás trabajando y de tal, pero que tú vas a trabajar y sientes orgullo de cuando te toca defender y cuando estas tramas están en el centro del capítulo, ¿no? Yo quería preguntarte por una entrevista que he visto tuya que además recuerdo nítidamente haberla visto en directo cuando yo tenía 16 años que es en plena fiebre de compañeros que fuisteis Antonio Ortelano Belmonte Nicolás Belmonte y Luismi y tú a lo más plus. ¿Te acuerdas de esa entrevista? Ligeramente. Es una entrevista que además está en YouTube yo invito a la gente a verla porque realmente es una cápsula del tiempo en la que Fernando Smart que él no ha visto compañeros no sabe yo no sé qué es esto. A eso le encanta a la gente decirlo que me da una rabia para denostar una cosa que ve mucha gente y recalcar mucho que no lo ve es como es relevante en la conversación recalcar que otra cosa es decir perdona no lo he visto tal y otra cosa es como de yo soy muy guay porque yo no he visto compañeros. Tengo entendido que no sé qué es pues no sé si me estás entrevistando pues tú sabrás como he entendido lo tienes y el papel de Máximo Pradera consistía en sacar la revista MAN que tú hiciste la revista MAN todo el tiempo es decir hay 13 menciones a la revista MAN cada vez que Máximo Pradera hablas para decir bueno pues esta revista y tú dices no es que yo soy muy tímida y dices pues no estoy desplegable no pareces tímida luego hacían una conexión con un imitador de Chechu de médico de familia que decía pásame la MAN de Basantolaria que yo también la quiero el abuelo de médico de familia también decía y llega un momento de la entrevista que a ti ya se te ve incómoda en plan de ¿qué quieres que te diga esto? pero siempre sonriente con esta actitud de estás en cámara estás en tal no sé qué y es un momento súper incómodo realmente yo sinceramente no me acuerdo o sea me lo estás contando y me me incomoda me incomoda porque me imaginaba que mi reacción seguramente fue sonreír y callar claro porque además yo hago la revista MAN porque me da la gana claro pero lo digo te lo digo ahora pero es que en aquel momento me sorprende que yo no dijera es que he hecho la revista porque me ha dado la realísima gana es más yo hago la revista MAN la hago dos veces y lo hago porque se me decía que estaba muy delgada constantemente era la época de Ally McBeal bueno hubo una época en la que se me pues eso se decía que estaba muy delgada que tenía problemas exacto que es verdad que estaba muy delgada pero la forma de decirlo era con insultos como si el hecho de estar delgada fuera una cosa un motivo como para insultar a alguien o sea anoréxica de mierda ese tipo de cosas cuando a la vez era el canon estético del momento pero es que era como la delgadeza al extremo pero no demasiado delgada claro pero sobre todo porque estás utilizando una enfermedad para insultar a la otra persona porque imagínate que realmente yo estoy padeciendo una anoréxica o tengo un problema un trastorno alimenticio tú lo que no puedes hacer es decir esto de esta manera porque no sabes lo que le está ocurriendo en mi caso además es que no era así o sea porque soy pues un puro nervio y tal y entonces tenía había pasado una época difícil a nivel personal había fallecido mi abuelo y tal que tampoco tenía por qué dar explicaciones pero bueno lo llevaba yo estaba en Madrid no pude estar bueno todo fue un poco como mal y se me cerra el estómago y claro pues bueno pues me adelgacé y me costaba mucho engordar entonces todo ese todo ese periodo de tiempo que además mis compañeros flipaban porque claro me veían desayunar comer incluso a veces cenar y no tenía ningún tipo de problema veían también lo mal que lo pasaba yo porque no puedes hacer nada es que no lo puedes hacer es decir si tú comes pero tienes el estómago más cerrado porque te está pasando esto es verdad que comes menos pero además tú te estás adelgazando porque los nervios te están consumiendo claro no es una situación en la que tú estés cómoda ¿no? y entonces cuando ya pasé ¿sabes? o sea hice el mal porque dije os vais a mira ¿sabes qué te quiero decir? o sea soy así y no y no y no me da apuro y me apetece hacer esta sesión de fotos para que se vea que que yo estoy a gusto con mi cuerpo y que soy la primera que si yo estoy más delgada no no estoy súper contenta o sea no salgo diciendo vosotras tenéis que imitarme no soy el modelo de nadie porque además nadie sabe pues lo que te digo o sea yo no soy valle yo soy Eva y en Eva en mi casa pasan cosas en mi familia pues hay gente que fallece hay situaciones que tú las estás pasando mal y a veces esto de colocarnos como si solo fuéramos un personaje nos deshumaniza y creo que en mi caso ya te digo no fue a más y no me hizo daño porque porque no estaba en mi vida digamos en mi salud no estaba ocurriendo nada grave pero tú puedes hacer mucho daño a alguien y esto que está ahora tan de moda de la salud mental creo que tenemos que ser muy conscientes los que estamos delante de las cámaras y con un micro delante a la hora de o escribiendo a la hora de criticar y la gente porque a veces lo que ocurre es con y ahora con las redes sociales con lo que escribes la forma que tienes de poder criticar aquello que tú estás viendo porque es una persona no es un producto no sabes qué es lo que le está pasando en su vida vamos a hacer un bloque de las pelis que hay en Movistar Plus yo sé que a ti te gustan mucho las comedias románticas sí y te voy a decir películas que están en el catálogo de Movistar Plus comedias románticas y tú me dices cuál es tu escena favorita verás ahora empezamos ya con las que no estas las has visto todas vale vale y si no no pasa nada si yo no he visto ninguna cuando Harry encontró a Sally claro me gusta toda la película pero la escena es la del orgasmo y es una escena que tú has recreado es que claro yo sabía que esto esto era una trampa esto es una trampa claro me lo contó el logo ya el otro día dije esto lo tengo que sacar pero porque yo de repente cuento cosas que luego voy a mi casa y digo yo ¿para qué habré hablado? ¿para qué habrá hablado? esto mira estábamos es que yo no me acuerdo si fue al principio de compañeros no lo recuerdo bien o al final de menudo es mi padre estaba allí la zona estaba en el aeropuerto en Barajas y me habían acompañado porque faltaba mucho para que saliera el vuelo dos amigos de la serie y entonces estábamos en la cafetería estábamos como hablando tal y cual y entonces pensé no sé por qué pensé como falta una hora para que despegaron no pero porque yo como mucha gente estaban ellos aquí y tal y de repente esto que a veces me pasa ¿sabes? ¿cómo puedo entretener a esta gente? dije y pensé ¿y si hago la escena del orgasmo? y la hice sin avisar a tus amigos entiendo por supuesto hombre para bochornarles el triple no no entonces claro uno uno aún está desaparecido uno lo viste ese día y no se sabe más de él salió pero y el otro se quedó así o sea yo me cago porque en la cafetería había gente claro y entonces yo pues como me crayan súper bien entonces acabé y ya me quedé así y además ahí la gente ya te conocía perfecta o sea o no era el momento de más pensarían menuda loca no 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 lo era no 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 porque yo ahora lo haría no no porque además la grabaría ni todo no no ahora no Love Actually ¿cuál es la escena favorita de Love Actually? la de los carteles es muy mona y luego había gente como que decía en plan de tóxico dejadnos en paz es que si le quitas la toxicidad a las comedias románticas te quedas en comedia sí por cierto has traído a la colonia y no las traes es verdad la tengo hoy en el bolso venga vete por ella mientras yo le pregunto a Eva Santolaria cuál es su escena favorita del diario de Bridget Jones a mí me gusta cuando está fatal cuando empieza cuando está en su casa hecha hecha comiendo helado helado sí con la ropa así como estar por casa tal el antes ¿no? yo la verdad es que soy muy romántico y me encanta cuando Colin Firth le dice te quiero exactamente tal y como eres que parece una tontería pero que alguien te diga te quiero exactamente tal y como eres es muy difícil pueden decirlo pero no es verdad es muy difícil que alguien te quiera pero si fueras un poquito menos esto sería increíble sí te quiero pero no 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 Colin Firth le dice te quiero exactamente tal y como eres y ella se derroja pero perdona una cosa ¿cómo sabe cómo es? porque la conoce hombre ellos se enamoran en la peli pero tú te enamoras no tanto claro tú te enamoras de la parte al principio tú muestras lo mejor de ti misma ella no ella muestra lo peor de sí misma siempre no hay cosas peores yo creo que todavía había que rascar un poco más en Bridget no hay ¿a qué huele eso? tengo la colonia sal y pimienta de compañeros ¿en serio? como ves la he ido racionando no la he querido utilizar mucho o sea queda un poquito y se llamaba sal y pimienta o sea era como una marca rollo como agua de vida que luego hicieron también de Upadans que también la tengo por supuesto pero ¿me puede echar? por supuesto o de compañeros ¿qué tan te huele? un poco regua a lo mejor a ver pero no te lo metas es un poco fuerte dime si huele a compañeros no no huele a compañeros ¿a que olía a compañeros? esto no ay que fuerte cuando Emma García te dijo fui tu vecina y había muchos ruidos en tu casa no ya ya por favor no no por favor ¿tú visteis guarreos? sí no hombre digo yo yo es que no 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 pero se refiere a que hacía fiestas en casa bueno yo pregunto no hacía muchas fiestas demasiadas para Emma García aparentemente no no he acabado de ubicar exactamente en qué se refiere yo creo que Emma García estaba ahí cotillando hombre claro lo que quería es que la invitaras claro yo creo que Emma estaba detrás de la puerta y ella que soy la de a tu lado joder todavía no ella ahí todavía no era famosa ah vale tenemos que pasar al test sí para conocer un poco más de ti vale igual cosas algunas más profundas otras menos como por ejemplo ¿cuál es tu fondo de pantalla de móvil? los hijos mis hijos siempre no falla o perro o hijos sí no tengo perro los hijos claro no no los hijos es claro es que los quiero sí sí es que son tuyos es que no es que no tenía que tuviera el TP de oro porque Eva Santolaria es la primera invitada a los del Plus que ha ganado un TP de oro ¿ah sí? ¿ah sí? sí ¿dónde lo tienes? en Madrid en mi casa es preciosa la figura del TP de oro sí más bonita que otra luego lo cambiaron pero la cara que le está dando el viento es preciosa y tienes una medalla del círculo de escritor es cinematográfico es por héroes sí a lo mejor a ti es secundaria o sea yo la verdad es que cada premio que he recibido me he quedado flipada no me lo esperaba para nada ¿sabes esto que te dicen? lo sabes yo no sé si lo sabía la gente todo el mundo alrededor y estaban todos compinchados digo yo desde luego no siguiente pregunta ¿cuál sería la última película que verías antes de morir? no te fallaré no yo sí pues antes de morir es que claro es muy jodido antes de morir rápido solo tienes dos horas tres y este y también que viene la parca mira ¿sabes qué? yo creo la que más veces he visto que es lo que el viento se llevó pues así cuatro horas de vida más claro con intermedio así a larga claro claro vale ¿cuál es la canción que si vas a un karaoke eliges siempre? bueno no voy a karaoke no la elegiría ¿por qué no has hecho la agrupación que deberíais haber hecho? porque yo no cantaré te tengo que decir que fuimos a un karaoke los de compañeros un día después de cenar hace muy poco y cantamos la canción de compañeros existe un vídeo pero obviamente no tal sí sí es un gran momento y por eso hay que ir siempre a karaoke porque nunca sabes lo que te vas a encontrar nunca sabes aquí te vas a encontrar lo que vas a ir de clase lo de física o química ahí estamos no sé yo pedía pues alguno la chica de ayer de Antonio Vega por ejemplo ¿cuál fue tu clase adolescente? o algo de lo que hayas sido súper fan claro es que no he sido fan no ni siquiera adolescencia es decir yo tampoco yo tenía yo tenía tú ahora guapa tenía pero yo creo que lo tenía un poco porque la gente lo hacía es que yo iba estaba yo quería ser actriz yo quería subirme al escenario jugaba baloncesto y ya está si es que no yo creo que lo tenía en la habitación el póster de Rob Love madre mía pero la verdad luego los de sensación de vivir pero porque me gustaba la serie pero si realmente me dices estaba súper de me daría besos con esta persona te daba un poco igual sí ¿y eres de Brenda o de Kelly? de Brenda luego ya me arrepentí un poco pero Brenda es que era tremenda ¿y de Dylan o de Brandon? de Dylan ¿te gustaban los chicos? malos ¿cómo Pau Freixas? un gran malote un gran malote del cine español oye tenemos que echar la verja hija es que no puedo más es que hablar con Eva Santolaria se nota que eres guionista porque explicas muy bien las historias ¿verdad? que hay veces que los actores pues se atolondran a lo mejor no son tan elocuentes pero es que da gusto escucharte y además es una voz que ha estado tantas veces en mi casa es tan familiar es una voz lo que decías antes tan familiar que no sé me ha dado hecho que no le hemos preguntado ni siquiera si tiene cuarzos eres actriz de cuarzos que esto lo preguntamos mucho no tiene pinta ¿qué es eso? de besos que no lo eres ya pues ha coincidido que muchas actrices y actores que han venido aquí son muy de energías muy de tener un cuarzo rosa en su casa que atrapa la energía no sé qué o sea esto es otro idioma para ti pero totalmente mi gente bueno yo últimamente me estoy dando cuenta de que no me entero de nada pues es que se lleva mucho el tema energías de hecho yo cuando hablas en idioma actriz que es un idioma que me encanta practicar que es como decirle a alguien me encanta la energía que tienes es como sabes o sea como hablar hay que contar la verdad del personaje sí de te abrazo amiga estas cosas o sea me encanta hablar en idioma actriz de cuarzos y energías que es un un subgénero y que en general no no pero me gusta mucho pero todas las que han venido aquí todas tienen un cuarzo que en todos mienten no veo yo mucho maricuarzo que no me imagino a Maya Salamanca con los cuarzos Natalia Berbecki a lo mejor le pega igual tiene cuarzos es que es una cosa que cuando empiezas a preguntar la gente te descapa es que estoy por empezar a preguntar te lo recomiendo ahora tienes que tratarlas con respeto o sea quiero decir porque cuando te lo cuentan con mucha pasión sabes si tú y de hecho la probabilidad de que tú le preguntes a un actor o a una actriz si tiene cuarzos y la siguiente vez que lo veas te traiga un cuarzo para regalártelo es muy alta pero una cosa y el cuarzo el cuarzo cuarzo rosa te protege ¿de qué? de lo malo lo que tú quieras en realidad o sea es un poco como que aunan ahí en el cuarzo la yo que sé la envidia yo por ejemplo el cuarzo rosa me decían que era para tener amor cada uno le pone al cuarzo lo que quiere o sea como que el universo de alguna manera las energías se redistribuyen y se recolocan como que hay un orden cósmico y los cuarzos te ayudan a que ese orden cósmico vaya a tu favor pareces Carlos Jesús entonces hay un grupo de actores que tienen cuarzos y otros que no sí y creo que el grupo que no lo formas tú tú y yo ¿y quién más? y los yo no conozco según los del plus tú sola sí de momento sí y con esto los del plus después de darle una tutoría sobre cuarzos y energías a Eva Santolaria tú pareces un cuarzo rosa humano con ese pelo yo sí soy sí 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 soy no no pero bueno yo si estoy mal cojo un cuarzo por si acaso yo que sé sigo colocado con la colonia de compañeros bueno ahora te he hecho más no te preocupes pues nada Eva eres la mejor muchas gracias por venir a vosotros muchas gracias estoy contentísima luego mandadme esta grabación me la mandáis por mail por WeTransfer entera ¿vale? tercera temporada de Todos Mienten para que pueda volver Eva a ver quién muere en la última hija a este paso vais a quedar sin sin maridos todas las mujeres en plan una que la re me encantaría todas con cuarzos adiós los del plus un podcast de Movistar Plus dos 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 Gracias por ver el video.